En esta oportunidad y en el marco de este mes de las actividades de Vendimia, queremos invitarlos a esta noche de Vendimia que se van a realizar en Plaza Italia, donde se van a encontrar con emprendedores, con bodegas, con emprendimientos gastronómicos. Todo esto también acompañado para todos aquellos que quieran conocer a nuestras candidatas, que van a estar acompañando durante las dos jornadas, este sábado y domingo, durante toda la feria, justamente dando un marco para que todos los turistas y nuestros vecinos puedan conocer a nuestras candidatas. Más allá de que estos eventos ayudan a dinamizar la economía de nuestro sector, de nuestros emprendedores, para dar a conocer tanto a los turistas que nos visitan, toda la oferta que tenemos en San Rafael, toda la oferta cultural y de emprendedores, que más allá de nuestras bellezas naturales, también tenemos una oferta cultural para ofrecerles, que va a estar plasmada, como les decía, este fin de semana, para que todos podamos disfrutar de nuestros artesanos, de nuestras bodegas, de nuestros músicos que también van a estar presentes. Así que los convocamos para que este sábado y domingo, a partir de las 19 horas, como les decía, en Plaza Italia, podamos pasar una hermosa tarde-noche, rodeados de cultura y conocer a cada una de las candidatas que representan a todos nuestros distritos. Así que todos más que invitados.